El Consejo de Urense aprobó en Junta de Gobierno la contratación del servicio de auditoría energética de las instalaciones de iluminación pública del Ayuntamiento con el objetivo de reducir el consumo. El presupuesto total destinado para este fin es de 40.000 euros. Asimismo fue aprobada la compra de cuatro paneles de información en tiempo real con el fin de mejorar el servicio de información de los usuarios de los autobuses urbanos. En la misma sesión se aprobó el desarrollo del programa de gestión y promoción turística de Urense, que continuará la línea de trabajo iniciada con el plan de dinamización de producto turístico. Por otra parte, se dio luz verde a las obras de urbanización de la plaza del núcleo rural de Irasvedras, con la mejora del abastecimiento y saneamiento y la instalación de alumbrado. Estos trabajos cuentan con un presupuesto de 170.000 euros.